La noticia la confirmó a TV Sur Pérez Celedón, el director regional de nuestra zona, Rodolfo Hernández. El viceministro académico del MEP estará en Pérez Celedón este miércoles 14 de septiembre y será parte de la llegada de la antorcha. Es una gran noticia, tendremos el 14 a las 10 de la mañana con nosotros, nos va a estar acompañando el señor viceministro Melvin, el viceministro académico va a estar en la dirección regional de Pérez Celedón y va a estar con nosotros. Es una felicidad para todos los educadores tener una autoridad todavía mayor en representación de la señora ministra. Estamos en este momento, mañana prácticamente vamos a valorar toda la situación logística de la llegada de ellos, porque tengo que desplazarme a recoger la antorcha también con mis compañeros supervisores y todos los estudiantes, en el liceo de jardín, pero luego tengo que desplazarme para el centro de Pérez Celedón para poder con ellos organizar la llegada del viceministro y esperar a todos los estudiantes que van a llegar con mucha alegría y euforia trayendo la antorcha. Durante este martes se afinaron los últimos detalles para que todo esté listo para el retorno de las celebraciones patrias. Por el momento todo está muy bien, ¿verdad? Marcha en orden, le pedimos a toda la población, padres de familia, colaborar, ayudar, cuidar a cada uno de los niños, disfrutar, recordar que no solo es un desfile, un farol, es una actividad, sino más bien crecer con los valores que cada uno tenemos, las costumbres y tradiciones de nuestro país y que viva siempre el trabajo y la paz. En 2019 fue la última vez que se realizaron fiestas patrias con actividades en calle en nuestro país.